No sé si habéis oído... Así podemos ver formas de represión y censura bien cercanas, muy cercanas. Es injusto el mundo, Reporteros sin Fronteras lleva 40 años trabajando y nosotros hemos colgado un vídeo y... Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. El Café Amlet no es ninguna cosa más que una revista de pueblo del sur de la provincia de Girona. Es una revista gratuita, es una revista en la que publicamos noticias tan intrascendentes como que han asfaltado una calle, lo que ha pasado en el pleno municipal, que normalmente no pasa nada. Y durante 10 años nosotros hemos hecho este trabajo. Nos hemos encontrado con que hemos comenzado a tirar del hilo de lo que estaba pasando en nuestros hospitales públicos de la zona y, claro, al final del hilo lo que había no era un problema de dos hospitales públicos, sino un problema de todo el sistema sanitario catalán. Desde nuestra posición como revista de papel de pueblo no podíamos explicar adecuadamente a todo el mundo, a toda la gente a la que aquello le podía ser interesante porque era una cuestión sistémica de todo el sistema en toda Cataluña. Por tanto, no es que somos unos grandes... Sencillamente somos gente de pueblo que se ha encontrado una cosa muy generada. Entonces, no tengo... Esta es nuestra web, creo que el aspecto ya habla un poco por sí solo. Estaba escuchando lo que comentaban los compañeros de Reporteros sin Fronteras sobre los desastres que están pasando alrededor del mundo. Aquí, que sepamos directamente por informar, pues no hay gente encarcelada, no hay muertos, no hay... Lo que pasa es que como con ciertas cuestiones económicas, creo que en la libertad de expresión también todo se ha de evaluar no solo desde un punto de vista de hechos concretos, sino de tendencia, de qué está pasando, hacia dónde están dirigiéndose las cosas. Aquí no tenemos muertos, no tenemos decapitados, pero la tendencia es peligrosísima. La tendencia es peligrosísima. Voy a poner un ejemplo, antes de hablar de esta sentencia que nos ha caído de 10.000 euros. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la sentencia y lo digo para limpiar un poco la idea. Nosotros, en los hospitales de Blanes y Caleya, que son los que nosotros investigamos, empezamos dudando de qué informaciones había. Nos llegó un documento, y este documento era un informe de la Sindicatura de Cuentas que describía con total claridad, con toda la documentación a la que tiene acceso una Sindicatura de Cuentas, sobre la desaparición de 2,7 millones de euros en dos hospitales comarcales. Nosotros hicimos un vídeo, porque obviamente nuestra revista tiene un ámbito limitado, para explicarle a todo el mundo que no solo había este informe, sino que este informe nunca vio la luz. La Sindicatura de Cuentas depende directamente del Parlamento, y el Parlamento, a través de las presiones políticas, había logrado que ese informe nunca viera la luz. Nosotros lo encontramos, lo publicamos, e hicimos un vídeo donde explicábamos, en unos 15 minutos, dos vídeos de 7 minutos cada uno, donde explicábamos el contenido del informe Crespo. Crespo se llama informe Crespo porque uno de los implicados es un diputado de la Generalitat de Cataluña, de Convergencia Unión, Xavier Crespo, donde se veía como él, su mujer y otra gente provocaron este agujero de casi 3 millones de euros. Lo que nos sorprendió muchísimo es que un día nos llaman por teléfono y nos dicen que la segunda parte del vídeo de YouTube, que está aquí colgado, en vez de verse el vídeo, se veía un cartel que ponía lo sentimos, este contenido no está disponible en su país. Cuando dicen su país, se refieren al nuestro. Es decir, se refieren al nuestro. Yo, claro, me esperaba encontrarlo en chino, en árabe, y no, no, estaba, y su país era este. Es decir, en Perpiñá se podía ver nuestro vídeo, en Lisboa se podía ver nuestro vídeo, y, obviamente, mucha gente enseguida, pues, dijo, mira, lo cambiamos, hacemos esto, lo otro, no sé qué hicieron, pero el vídeo se puede ver. Ahora bien, estamos hablando de que YouTube, por lo que sea, censuró un vídeo a petición de quien sea, sin a su autor pedirle ninguna explicación, sin que hubiera ninguna condena. Aclaro, no tiene nada que ver este vídeo con el de la condena. Por tanto, yo un día me encuentro con que aquel vídeo no se puede ver, a mí nadie me lo ha avisado, no hay ninguna denuncia interpuesta por este vídeo, sencillamente se dejó de ver. También, mucha gente, no, porque tenemos Vimeo y tal y cual, sí, pero, ¿de verdad tenemos que empezar a escaparnos o tenemos que afrontar el problema de que YouTube está censurando los vídeos que le da la gana? Voy acabando. Efectivamente, nos han puesto, hemos estado dos años publicando toda esta información muy escandalosa, porque el tema este de los 2,7 millones es simplemente un detalle. Lo que estamos explicando nosotros no es solamente casos concretos de corrupción, sino como los sistemas democráticos de control sobre el destino del dinero público han fallado uno tras otro, todos, todos. Dos años publicando señores que se contratan a sí mismos, escándalos de todo tipo, y la única, la única reacción que hemos tenido por parte de las personas a las que nosotros interpelamos es una demanda que en principio era por 20.000 euros, que al final han sido 10, y que proviene además de una persona que está estrechísimamente relacionada, nuestro denunciante se llama Josep María Vía, pues él nos denuncia por daño al honor, es decir, estos 10.000 euros, y esto creo que es algo que tiene que quedar claro, no es porque hayan demostrado que hemos dicho que esta persona tenía este contrato y no lo tenía, o que esta persona tenía tal cargo y no lo tenía, no. Es porque él ve vulnerado su honor. La sentencia está publicada, yo tampoco la he mirado, he tirado para abajo, pum, son 10.000, tampoco tengo valor. Sé que un abogado que se llama Andrés Bosch Palop la leyó, primero vio el vídeo, hizo su comentario y luego cuando la leyó no solo que se reafirmó, sino que aún fue más duro, pero lo que vemos, y él usa un término que yo no conocía, no sé si la gente que está aquí lo conocía, es decir, lo que tenemos es que aquí no somos objeto ni de tortura ni de censura ni tal, lo que tenemos es que se está extendiendo un miedo porque sinceramente si se ve por lo que hemos sido condenados, escucha, estaríamos todos en la cárcel. Ciertamente, ya veníamos durante toda la investigación recibiendo amenazas de denuncias, primero de los hospitales, obviamente no las llevaron a cabo porque ellos sabían lo que tenían para esconder, recibimos amenazas del mismo diputado Xavier Crespo, obviamente no las ha cumplido porque es que no puede, es que estaría muy bien que esta gente nos denuncie, porque entonces sí que podríamos probar y al final podríamos ver unos documentos que al final continuamos sin ver. recibimos incluso partidos políticos que dicen, bueno, aquí hay uno que está extendiendo la duda sobre el sistema y cuando piden que se investigue, lo dicen que se investigue para salvaguardar el buen nombre de sobre quién se extiende la duda. No están defendiendo mi derecho a preguntar. Voy a poner un ejemplo muy claro. Estos dos hospitales, solo estos dos hospitales en cinco años se han gastado 1,5 millones de euros en informes. Yo hace dos años que pido los informes que están pagados con dinero público y no aparecen. Esta es la base de todo. Yo creo que no tengo que convencer a nadie de esto. Pero bueno, tenemos este efecto silenciador que viene, que viene del entorno, que viene del entorno. Este señor que vio dañado su honor, este señor que vio dañado su honor, comparte Consejo de Administración en el Consorcio Hospitalario de Cataluña con Ramón Vago. Hace tres semanas hemos podido ver cómo Ramón Vago se llevó 12 millones de euros en contratos irregulares para su empresa, adjudicados desde una empresa semipública que él mismo preside. Esto es así. Pero cuando este señor que nos denuncia elige un despacho de abogados para denunciarnos, elige el mismo despacho de abogados que se encargaba de llevar todo el papeleo en este lugar donde se produjeron las irregularidades por 12 millones de euros. ¿Puede estar más claro? ¿Puede estar más claro? A mí, yo sé que aquí hay periodistas y... Además, somos editores y yo he estudiado filología inglesa y yo no soy periodista. Una de las grandes basas de la acusación de este señor era que nosotros no somos periodistas. Pues no, ¿qué pasa? En estos mismos ayuntamientos implicados, porque estos hospitales dependen de los ayuntamientos, en un ayuntamiento que es el Ayuntamiento de Calella, hemos podido grabar y lo podéis ver en nuestra web, un vídeo, no sé si luego hay tiempo, pero bueno, un vídeo donde se ve claramente como una repartidora de nuestra revista deja las revistas en el mostrador donde todas las revistas de la zona dejan sus ejemplares y el chico que atiende dice, no, no, esta no. Y la repartidora le pregunta, ¿por qué? Es que la alcaldesa no quiere porque rajan de aquí. Así de claro, así de claro. En los hospitales donde llevábamos repartiendo 10 años y donde reparten todas las otras revistas, también han impedido el reparto. No lo han impedido porque las revistas están sucias y pueden provocar enfermedades. Han emitido un comunicado diciendo que la reparten porque la retiran, porque tienen que velar por la moral y por el no sé qué. O sea, ellos la tienen que leer primero. O sea, ellos se arrogan y además de manera clara y pública el derecho a decidir qué lee la gente. Pero lo más grave, lo más grave es que este ayuntamiento gobernado por Convergencia Unión, nos dirigimos a Esquerra Republicana y al PSC. Señores, mirad lo que está pasando. No nos han respondido. Y el otro día en una charla vino una y le dijimos, perdón, hombre, si la alcaldesa lo ve que es así, para eso es la alcaldesa. Este es el nivel, este es el nivel. Y esto está grabado y lo vamos a publicar el lunes. Una alcaldesa de Partido Socialista diciendo que bueno, que si la alcaldesa así lo considera. Yo le he preguntado, ¿esto se ha decidido en un pleno municipal? ¿Esto se le ha hecho una publicidad? ¿Me habéis avisado a mí que a partir de ahora no puedo responder? Pues, se ha normalizado en exceso. Se ha normalizado tanto y, o sea, no vengo aquí con un ánimo de revancha ni con un ánimo, sino de plantear un debate y un autodebate, ¿no? En la gente, yo no soy periodista, pero bueno, digamos, entre la gente que nos dedicamos a eso, seamos o no periodistas. Yo me he dirigido al colegio de periodistas y les he dicho, me está pasando esto. O sea, mi revista se hace en el cuarto de planchar de mi casa, que últimamente no se plancha porque no tenemos tiempo. Pues, yo llamo al colegio de periodistas indefenso, indefenso porque mi mujer trabaja de, o sea, estáis viendo toda la redacción al completo del medio de comunicación para el que trabajo. Me veo, me veo, o sea, a la vez que tengo que luchar por estas cosas, pues tengo que escribir el obituario, tengo que poner el horario de las farmacias, etcétera. Quiero decir, no tengo tiempo, no tengo capacidad, no tengo nada. Llamo al colegio de periodistas y les digo, mira, está pasando esto. Tal vez ellos tampoco tienen mucho tiempo dedicarse a las cosas, pero ¿cómo puede ser que la respuesta fuera que, bueno, que consulte con un abogado y si finalmente me dan la razón, pues ya dirán algo. Yo no sé si hay alguien del colegio de periodistas, pero a mí me gustaría que alguien me dé una respuesta. Porque, y no estoy colegiado, tal vez el problema es que no estoy colegiado. Para mí es gravísimo. Para mí es gravísimo. ¿Por qué? Porque esta pasividad de las fuerzas que tendrían que dedicarse a defender esto hacen que se normalice y que se normalice tanto como para que el Partido Socialista diga, no, no, si la alcaldesa lo dice, vale. Tenemos que hacer algo. Yo creo que es peligroso y vuelvo a decir lo de la tendencia. No nos matan, pero yo os voy a decir que en una familia con dos personas que dependemos de vender un anuncio para aquel mes pagar el alquiler, no poder ir a vender el anuncio porque tenemos que defendernos de toda esta trama simboliza, pues, que peligre nuestro derecho a la vivienda, ¿no? Y creo que no puede ser. Yo estoy, ya lo digo, no lo digo con un ánimo de revanche, pero si no somos nosotros los que nos revelemos, ¿cómo que vamos a esperar a un juicio? A ver, señor, aquí hay un ayuntamiento que está retirando ilegalmente unas revistas, y yo creo que esto no puede ser. Por lo que respecta a nuestra denuncia, y voy acabando, nada, son diez mil. Ahora tenemos que ver, ciertamente la gente que ha analizado la sentencia, pues, dice que no tiene ni pies ni cabeza. Me ha llamado mucho la atención un medio de comunicación, la directa, publicó hace poco una foto donde Artur Mas estaba premiando a la jueza que nos condenó con una medalla por haber hecho no sé qué. Yo no sé si esto es normal o no. La separación de poderes, pues, ciertamente queda un poco manchada con cosas como esta. Y, nada, mucha gente nos llama que queremos poner dinero y tal. Obviamente tendremos que hacer frente a eso porque si nos embargan la nómina de mi mujer, vamos a tener problemas graves. Pero no querríamos que se limite a ser una cuestión de defensa, sino que esta condena tendría que ser una llamada de atención en general a lo que está pasando. Y ya está. Aplausos. Aplausos. O alusiones. ¿Alguien del PSC? Aplausos. Aplausos. Hombre, ya he sido seria la bomba. Hola. ¿No? Solo, como os han puesto la multa de 10.000 euros y tenéis alguna campaña recogida de pasta o alguna acción en la que nos podamos sumar a colaborar. nos lo ha ofrecido un montón de gente ciertamente decir que la primera la primera reacción que tuvimos es decir, no aceptamos, no la multa no aceptamos como no pagamos, no pago que sea lo que Dios quiera porque ha habido ha habido gente incluso yayas que nos llaman porque tenemos la revista de papel y nos dicen yo soy jubilada y si tengo que dar 5 euros lo voy a dar curiosamente a quien le tenemos que pagar los 10.000 euros no es a nuestro denunciante sino a los hospitales de Blanes y Caleya donde han desaparecido los 2,7 millones de euros él como es muy solidario nuestro denunciante ha dicho que no quiere el dinero para él, que él es solidario que lo cede a los hospitales de Blanes y Caleya que aún la gerente es la misma que dio con su firma la autorización para que todo lo que se describe en el informe de la sindicatura fuera posible por tanto la condena es doble claro uno lee a Turó y a toda esta gente que se iban a la cárcel por no pagar ciertamente no sé qué tenemos que hacer alguien también nos comentó alguien también nos comentó que no recurrir a esa demanda significaría que quede una jurisprudencia y aquí me estoy metiendo un tema que no conozco pero si no la peleamos si no la peleamos quedaría un precedente que no puede quedar y que tenemos que llegar hasta el final ciertamente para mí apelar es tomar como un interlocutor válido a la justicia y ciertamente yo ya no la tomo como interlocutor después el tema de pedir dinero concretamente lo vamos a tener que hacer pero no queremos que se limite a pedir dinero para pagar una multa sino que querríamos que sea una respuesta ciudadana y además una respuesta mediática mediática no por la repercusión que pueda tener la recogida de dinero no la vanguardia y esto pero supongo que alguna repercusión tendría sino tenemos que hacer algo más vamos a pedir 10.000 y pico y vamos a hacer algo con el pico no sé tenemos que pensarlo no queremos es delicado imaginaros tener que pedir dinero a la gente es delicado y ciertamente estamos trabajando y lo queremos hacer rápido y por último y una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y que también tenemos que empezar a pensar todos los ciudadanos y también los que se dedican a la información hoy una señora grande una señora que alguien tal vez podría decir bueno una señora que tal vez se ve conmovida por la cuestión concreta y venga 5 euritos para los chicos pobrecitos y le digo a las y la señora me dice pero no no yo quiero dar para que sigáis haciendo el trabajo creo que se tiene que abrir rápidamente el debate y ya sé que que aquí lo habéis hablado mucho de crowdfunding tal pero de que si no nos pagamos nuestros propios medios de información de la manera que sea cuando digo pagar digo no sé algo cuando la vanguardia publica su contenido gratis cuando millones de euros del ciudadano van para hacer posible que miles de ejemplares de la vanguardia estén cada mañana en los asientos de los trenes no hay nada gratis y eso que parece gratis para empezar en este caso concreto la vanguardia lo pagamos nosotros vía subvención pero segundo no es gratis a cambio quieren algo y quieren que nos creamos todas sus mentiras Hola yo felicitaros ante todo por la denuncia y luego quería que nos comentases un poco la repercusión que ha tenido en los medios de los que tú hablabas en los tradicionales creo que os ha dado una mínima cobertura el país y un poco un poco la cadena ser puede ser el resto bueno como tú bien comentabas han silenciado el tema quería saber un poco qué opinión te merece también un poco la línea de lo que comentabas ahora de los medios más tradicionales gracias el país el país y no lo tengo rápidamente cuando conocí nuestras primeras denuncias se dirigió a nosotros y ciertamente amplió amplió bastante nuestra denuncia yo no conozco la estructura del grupo Prisa ni lo del país ni tal pero me he dado cuenta de una cosa que tal vez es así yo no entiendo mucho porque ya digo soy de una revista de pueblo también es verdad que dentro de los grandes medios hay fracturas hay gente que aprovecha sitios por donde escaparse incluso a ver antes he dicho La Vanguardia una de las mejores crónicas del juicio salió en un blog de La Vanguardia una persona que está aquí que tampoco la quiero que se ponga roja pero era una gran una gran crónica y salió es decir creo que no lo sé pero en los medios creo que hay algún espacio que aún se puede utilizar la semana pasada nos entrevistó la televisión pública de Finlandia TV3 todavía no nos ha llamado ni una sola vez parece ser que vamos a tener que aprender finlandés para saber lo que pasa en nuestro país después otros medios obviamente la directa también en el diario punto es han salido cosas pero ciertamente sí que ha salido en algunos medios la condena la condena sí que ha salido esta es otra manera tal vez de desprestigiar el trabajo de cara a la gente bueno mira estos han dicho que los 2,7 millones de euros pero también han faltado al honor de este y se crea una confusión que yo creo que la única manera de hacerle frente no es que nosotros nos defendemos sino que con los datos obviamente si alguien descubre que en lo que nosotros hemos explicado hay algún error pues se tendrá que subsanar pero están jugando esto ciertamente a mí lo que haga la vanguardia y cuando pongo la vanguardia como ejemplo quiero decir la única noticia que publicó el periódico de Cataluña sobre esto es que Iniciativa Verge recoge dinero para pagar la multa al Café Mllet cuando nunca habían hablado de nosotros es decir la noticia no éramos nosotros la noticia era Iniciativa Verge que recogía dinero que le agradecemos mucho el apoyo porque el partido pues antes pero las cosas cada cosa en su sitio ¿no? O sea recogían sin preguntar a ver a ver no tal vez me explica lo que estaba hablando es del tratamiento informativo es decir es decir Iniciativa Verge porque además he de decir que muchas de las vías que utilizamos para conseguir información a través de preguntas parlamentarias pues Iniciativa ha trasladado nuestras preguntas es decir nosotros hemos trabajado con todos los incluso con Esquerra Republicana es decir como periodistas nos hemos dirigido a bueno nos hemos dirigido a toda la gente que pudiera ser una fuente válida o que nos pudiera ayudar a hacer llegar nuestras preguntas e Iniciativa que conoce nuestro caso pues cuando supo lo de la sentencia reaccionaron de esta manera yo de lo que hablo es que el periódico de Cataluña hace meses que conoce nuestra historia y lo único que publica es eso y otros diarios lo único que publican es que hemos sido condenados dando a entender que bueno estos tampoco son tan fiables el lunes vamos a retirar un vídeo de nuestra web no sé si habéis visto el vídeo donde la Marta y yo yo salgo muy serio es un vídeo donde analizamos alguien puso abajo bueno cuando llegó la sentencia hicimos un vídeo de 7 minutos donde decimos bueno nos han condenado hemos explicado un poco el tema y os hago ahí muy serio habla Marta alguien puso hostia este tío de Ayuyu ¿no? abajo y bueno en este vídeo nosotros explicamos que Josep María Vía al denunciante ha sido socio de Josep Prat Josep Prat está actualmente imputado por haber pagado irregularmente 700.000 euros a Carlos Manté por unos informes que tampoco aparecen y Carlos Manté era presidente de los hospitales de Blanes y Caleya bueno pues el mismo abogado del señor Vía nos ha enviado una requisitoria que es una palabra que yo no conocía que básicamente es una carta donde te dice o quitas eso o te empuro otra vez en serio el tema es que nosotros decimos que ha sido socio de Josep Prat imputado él mantiene que él no ha sido socio y digo pero a ver ha participado de diversos consejos de administración junto con Vía y no solo con Vía con Ramón Bagón el Consorcio Hospitalario de Cataluña durante años se han sentado en la misma mesa del Consejo de Administración para del Consorcio Hospitalario de Cataluña que es el responsable de estos 12 millones que no acaban de quedar claros además también el señor Vía actualmente es presidente del Laboratorio de Referencia de Cataluña y uno de los consejeros es Carlos Manté imputado también pero él no ha sido socio o sea se ve que la figura legal tal no es socio ciertamente aquí yo podría ser una constricción o podría no apelando a mis conocimientos periodísticos sino filológicos decir hombre si tú te juntas con un agente para llevar a cabo un objetivo pues estáis asociados con un objeto la cuestión es que nosotros en un momento dicen no, no queremos que retires el vídeo queremos que digas que no es socio digo vale digo que no es socio pero digo lo que es no, no, no di que no es socio y digo pues no lo retiro porque claro si tengo que decir que no es socio digo mira estatutariamente no es socio sino que son miembros del Consejo de Administración de la misma empresa no, no eso no hace falta que lo digas no, no o lo decimos todo o no decimos nada vamos a retirar el vídeo por una sencilla razón incluso algún abogado nos dijo no retiréis nada que eso no se aguanta por ningún sitio pero aquí nos encontramos con el chilling effect de decir yo no puedo no puedo ahora ponerme a pelear otra vez lo retiro y punto lo voy a retirar no aguanto no y os lo voy a decir porque es que no se puede aguantar antes antes Simona me preguntaba ¿has dormido? ¿has dormido? pues no no dormimos muy bien la verdad porque porque en nuestro caso por nuestro tamaño y tal es una cuestión personal no es una cuestión de nuestra empresa es una cuestión personal nos han dicho escucha que no que 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 no te pueden hacer nada por eso es un despacho de abogados muy importante muy caro y y no tenemos nosotros capacidad de mantener ese vídeo ahí perdón yo muy breve también os quería felicitar por el trabajo que estáis haciendo desde hace mucho tiempo periodístico impresionante y y solo preguntaros has dicho que no confías en la justicia pero yo os animaría a denunciarlo en la fiscalía o sea todo ciudadano puede ir a la fiscalía y denunciar y con las con los documentos que tenéis y eso ir ahí y decir vengo a denunciar esto vale y estoy segura de que tendríais mucho apoyo porque la justicia española no es una maravilla pero es la que tenemos y la podemos usar y a veces incluso funciona estoy de acuerdo pero te voy a decir una cosa para ir a la fiscalía hay que redactar un papel así explicarlo todo yo no tengo tiempo no tengo tiempo de verdad tengo que ir o sea yo reparto con un carro mi revista no tengo tiempo de hacerlo este es el problema este es el problema que está saliendo que en Badalona se llevan 12 millones de euros irregularmente y nadie ha movido un dedo yo no puedo arreglar este país o sea quiero decir no yo entiendo lo que dices pero los abogados de estos que trabajan gratis están hasta aquí de trabajo porque es que hay tanta mierda que bueno hola lo primero es felicitarte por la exposición creo que ha sido magnífica yo estoy yo soy abogado estoy hasta aquí pero me ofrezco públicamente a llevar cualquier asunto gracias y cuando termine hablamos y por supuesto pro bono y como una cuestión también personal contra estos tipos porque empatizo totalmente con tu problema muchas gracias yo toda la tarde bueno yo soy Félix de Grava Tu Pleno y yo creo que lo que tú ahora mismo necesitas es gente contigo o sea no te sientas solo de verdad solo eso gracias gracias muchas gracias seguimos todo caso se están aunque no parezca se están